Resolveremos. Empezamos con lo que está dentro de los paréntesis. Acá por ejemplo, 15 más 20 sería 35. Como ya se resolvió, ya no se coloca paréntesis. Ahora baja el entre 5. 35 entre 5, divide si queda 7 y esta sería la respuesta final. Ahora, ejemplos más grandes en las pantallas finales. Aprovecha. Aprovecha.